hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo el canal de llegavídeos este es mi nuevo patinete eléctrico el underway e4 hvd de GK comenzamos pues sí compañeros aquí lo tenemos y en esta ocasión viene de la mano de GK que os hago una pequeña introducción de lo que es GK es una web que vende desde productos electrónicos hasta productos del hogar trabaja con xiaomi real mi one plus chiwi lenovo y nokia ofrecen 10 dólares de descuento por cada 39 gastados la experiencia de compra es fácil rápida y confiable los pagos se realizan a través de pasarelas seguras y verificadas en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que podáis entrar a GK ya conocéis su web y ahora vais a conocer este producto este precioso y flamante patinete eléctrico que nos puede recordar un poco al cubo kirin m4 de hecho yo creo que se parece un montón pero vamos a ver sus especificaciones técnicas primero su motor vengan por aquí por favor en este caso tenemos un motor trasero de 48 voltios 800 vatios este pequeñín será capaz de hacer maravillas en la llegacuesta así que atentos que luego lo pondremos a prueba vamos a ver la batería la batería está integrada en la base y es de 12,5 amperios hora de 48 voltios igualmente capaz de hacer un recorrido entre 50 y 65 kilómetros en condiciones ideales luego con nuestro peso será un poco menos aún así nos va a dar unas muy buenas cifras se carga entre 5 y 7 horas y la velocidad punta que consigue alcanzar son 35 kilómetros por hora en el modo 3 que es el más rápido os voy a enseñar las ruedas porque en este caso tenemos alguna sorpresa vengan por aquí lo primero que nos damos cuenta es que son de 10 pulgadas por lo tanto un diámetro más que aceptable y su anchura pues muy correcta 27 pulgadas pero son macizas no hay válvula ni toma de aire por lo tanto son bastante duras que si bien no tenemos que hinchar las por lo tanto no van a llevar mantenimiento si vamos a notar más los baches y las irregularidades del terreno pero para contrarrestar ese problema tenemos tanto delante como detrás que ahora veremos amortiguaciones aquí tenemos la parte trasera con sus dos amortiguaciones y evidentemente también rueda maciza vamos a ver qué tal se pliegue se despliega cómo se queda de pequeño qué tal su transporte tenemos patinete bastante robusto y grande como podemos ver que pesa un total de 22,5 kilos y tiene sistema de doble plegado uno es abatimos el mástil y otro es abatimos lo el manillar los puñitos vamos a hacerlo ahí tenemos los puñitos abatidos también podemos bajar y subir a nuestro gusto lo que es la distancia de altura del manillar y aquí tenemos un seguro que va a evitar el que se nos abra o se nos pliegue cuando estamos en funcionamiento es un pasador que retiramos y apretando hacia abajo liberamos el plegado y al escuchar el clac podemos ya transportarlo 22,5 kilos es un patinete que para subirlo por un pequeño tramo de escaleras no vamos a tener problema pero si vivimos en un edificio sin ascensor tenemos que mirarnos si vamos a ser capaces de subirlo y bajarlo sin problema el tema de cómo queda una vez plegado para ser un patinete tan grande queda bastante pequeño para meterlo en un maletero meterlo en los asientos de atrás de un coche no vamos a tener problema ninguno inclusive para meterlo en un ascensor de tamaño normal tirando a pequeño tampoco vamos a tener problema y ahora vamos a ver el desplegado que es a la inversa que el plegado hacemos pequeña presión en el seguro liberamos subimos y al escuchar el clac ya está anclado ponemos el pasador muy importante ahí lo tenemos abrimos manillares y subimos hasta la altura que nos guste tiene una raya que pone máximo que es hasta ahí hasta donde podemos subirlo la altura para una persona de unos 77 como yo es más que correcta te ves súper cómodo y se me ha olvidado decir aguanta una carga máxima de 150 kilos así que si estás por debajo de ese peso podrás montar sin problema vamos a ver el tema frenos muy importante y en este caso tenemos frenos de disco que son bastante llamativos y generosos ya que es un vehículo que pesa bastante y hay que detenerlo vamos a ver primero el freno delantero vengan por aquí aquí lo podemos ver freno mecánico frena bastante bien y el grosor del disco es bueno es correcto vamos a ver el trasero y aquí tenemos la pinza del freno trasero con su disco que es exactamente igual que el delantero hace una frenada correcta de hecho clava la rueda sin problema vamos a ver lo que hay en el manillar que no son muchas cosas pero son son bastantes tenemos encendido por llave viene un juego de dos llaves así que en caso que una se nos pierda tenemos repuesto damos a contacto y el botón de encendido es este se enciende el display perfecto vamos a ver que tenemos por aquí tenemos claxon que es un claxon que para mí no está en concordancia con el patinete es como muy de bicicleta plegable no de patinete robusto pero bueno es lo que hay tenemos también intermitentes vamos a verlos ponemos el de la derecha aquí lo tenemos aprovechando que estamos viendo el intermitente miren por aquí debajo tenemos tira led tanto en este lado como en el otro que se activa al poner las luces apago las luces ahí lo tenemos bueno apago también el intermitente enciendo las luces y se activan y el intermitente izquierdo hacia ahí y ahí se escucha señal acústica y también la visual por este lado encendido y apagado de luces y por este lado ya no nos queda más que lo que es el display vamos a verlo más de cerca información el modo al que vamos con la eme cambiamos de modo modo 1 modo 2 modo 3 ahora veremos cuánto corren cada modo los kilómetros por hora a los que vamos el viaje que hemos hecho hasta ahora lo acabo de encender evidentemente cero y la batería en rayitas dando encendido un clic rápido pasamos de la información de viaje a los kilómetros totales en estos momentos lleva 2,6 kilómetros hechos desde que se encendió por primera vez tenemos el voltaje de la batería este dato es más preciso que el de las rayitas así que bueno aquí sabemos exactamente cuánta batería nos queda tenemos errores en este caso no hay ningún error activo en caso que hubiera algún error ya sea con la rueda con algún problema electrónico lo que sea nos pondría aquí un error y podríamos verlo y poder solucionarlo con el diagnóstico y este es el tiempo que hace desde que lo encendimos por última vez y volvemos a la pantalla de trip vamos a ver cuánto corren cada modo vamos a ver cuánto corren el modo 1 en vacío corre 18 vamos a ver en el modo 2 33 en vacío y vamos a ver en el modo 3 el más rápido 50 en vacío 50 en vacío luego con peso se queda en menos pero bueno es un patinete ya veis lo que es capaz de hacer 50 por hora y ahora vamos a ver temas luces como hemos visto desde aquí se encienden y se apagan vamos a ver el foco delantero que tal ilumina aquí tenemos un led de alta luminosidad suficiente para que nos ilumine el camino por el que vamos nos hubiera gustado uno de cuatro leds que también los hay pero bueno hace su función así que correcto vamos a ver los laterales en profundidad como hemos visto la tira led y el intermitente esto viene súper bien para que nos vean por la noche ya que si nos ven esto es seguridad esto suma más que resta además le da un toque discotequero vamos por la parte trasera y aquí tenemos la luz trasera que con el foco encendido de delante está encendida y si apagamos las luces se apaga si apretamos el freno se enciende y con las luces encendidas si apretamos el freno se enciende un poco más por lo tanto correcto ya estamos aquí en la llegarrampa hace poco hice un ranking de los 20 patinetes que más rápido subieron por la rampa os dejo por aquí arriba la tarjetita y si no en la descripción del vídeo el enlace para que veáis uno por uno cómo suben por aquí y qué tiempo hacen así que vamos a ponerlo en modo 3 el más rápido y a ver qué hacemos hemos llegado al final del vídeo y voy a daros mi opinión personal respecto a este patinete eléctrico antes deciros un detalle que creo que es bastante importante vengan por aquí ahí debajo del display bien escondidito tenemos una toma de usb para cargar nuestro smartphone cuando vayamos a hacernos las rutas podremos tomar de ahí alimentación y poder ir con el gps sin preocuparnos de la batería de nuestro smartphone así que esto es una cosa que hay que tener en cuenta dicho esto ahora sí voy a decir mi opinión personal respecto al patinete es un patinete que no os tiene que engañar parece muy grande parece robusto parece potente y de hecho lo es pero parece caro pero es que no lo es es un patinete muy barato si es un patinete chino con sus calidades vamos a decir económicas que no digo que esté mal en general el patinete funciona perfectamente va suave va fluido no pega tirones es que no le puedo poner pero para el precio que tiene si lo comparamos con patinetes como un dual tron vamos a decir que triplica el precio de este pues si los materiales del dual tron son mucho mejores pero es que por lo que pagaríamos este patinete está fetén además en el unboxing ya vimos que viene con asiento que al que le guste usarlo perfecto el que no pues se quita súper fácil en mi caso pues lo he quitado porque a mí no me gusta pero un patinete con estas prestaciones este motor esta batería y con asiento por el precio que tiene y con cupón descuento realmente creo que es una muy buena oferta os dejo en la descripción del vídeo enlaces a todo lo relativo a precios ofertas y cupones y dejadme un gran like si os ha gustado el vídeo y nos vemos aquí en el canal de llega vídeos con un vídeo igual o mejor que este hasta luego compañeros chao chao